Disculpe, ¿me trae la cuenta, por favor? Está bien, señora. Dígame, tía, ¿Alona, San, estás en casa? No, todavía estoy de compras. ¿Por qué? Quiero pedirte un favor, querida. ¿Puedes decirle a uno de los guardias que me traiga las zapatillas blancas? Me siento muy incómoda sin ellas. Está bien. Llegaré pronto a casa. Se las enviaré con muso. Gracias, Nazan. Nos vemos. ¿Acá está su cuenta? Quédese con el cambio. Muy amable. Dejé su mensaje después de... Otra vez no contesté.